mascarpone, dulce de leche y galletas de chocolate. ¿Puede haber una combinación mejor? Os aseguro que no. Hoy os enseño a preparar la chocotorta argentina. ¿Qué? ¿Habéis visto qué pinta tiene? Es una barbaridad. Buenísima. Hoy realizamos una chocotorta argentina. Seguidme porque es súper sencillo. En nada la tenéis lista. Y estos son los ingredientes. Son muy poquitos. Así que para el vídeo y anótalos. También lo tienes en la descripción. Como ves, solamente es galletas de chocolate, queso mascarpone, dulce de leche y un café. Listo. Bueno, la ganache es opcional, pero te la recomiendo total. Es la ganache 80-40-20. 80 de chocolate, 40 de nata y 20 de mantequilla. Se hace en el microondas en un minuto y te sirve para cubrir cualquier pastel. Es de verdad. Esas recetas que te tienes que guardar como oro en paño. Y ahora sí, vamos con la chocotorta. Yo he utilizado este molde que tengo en casa y que es súper, súper práctico porque es extensible. Podéis darle forma cuadrada, rectangular, lo que necesitéis. Además está súper bien de precio. Os lo he dejado en el enlace de la descripción por si os interesa. Pues bien, lo voy a forrar con papel dorneal. Y para ello estoy haciendo una rajita que llegue justo a cada uno de los cuatro vértices. Y ahora ya solamente tenemos que ir plegando. También podríamos hacerlo sin recortar, solamente doblando. Pero bueno, otro día os lo enseño. Mirad qué sencillo y qué fácil hemos forrado un molde. Meto las solapas hacia atrás y ya tengo mi molde cuadradito forradito para empezar mi tarta. Ahora elaboramos la crema de queso y dulce de leche. Yo utilizo siempre más carpone. Me gusta mucho más que el tipo Philadelphia porque el Philadelphia es como muy ácido y no combina bien. Y el dulce de leche podéis utilizarlo normal pero mucho mejor si conseguís este que es dulce de leche repostero porque tiene una consistencia más densa y después queda mejor en la decoración. Pero bueno, si no es normal también vale. Pues simplemente tenéis que mezclar la misma cantidad de mascarpone y de dulce de leche y ya tenéis hecha la crema. ¡Qué buena! Vais a reservar la mitad de la crema para más tarde para la decoración y la otra mitad la introducís en una manga pastelera como estáis viendo aquí. Yo no le he puesto boquilla. A ver, voy a probarlo... ¡Qué bueno! Mirad, estas son las galletas chocolinas con las que se hace esta tarta. Es una marca argentina pero yo la he encontrado en Carrefour, en la zona donde venden comida de otros países y además tienen un diseño precioso que es especial para esta tarta. Pues para mojar las galletas yo he hecho un café bastante larguito de agua, que no esté muy fuerte, que si no es demasiado amargo. No le he echado azúcar ni nada porque la tarta ya es suficientemente dulce con el dulce de leche y el azúcar que trae la galleta. A mí me gusta mojarlas bien, que queden blanditas, porque luego se va a notar que la tarta va a estar más tiernecita. Mirad, el dibujo de la galleta se coloca hacia abajo. ¿Por qué? Porque luego vamos a desmoldar la tarta dándole la vuelta y esa es la parte que se va a ver. Lo guay de una chocotorta es que es súper sencilla de hacer de verdad y es que está deliciosa. Bueno, pues voy a ir formando mi primera capa. Lo guay de estos moldes es que podéis adaptar la forma para que justo os dé hasta donde termina una galleta y así no tengáis que romper ninguna. Vale, pues ahora con mi manga pastelera voy a ir poniendo una capa fina de crema. Bueno, fina, pero tú sabes, generosa, una cosita normal, así como estáis viendo. Si no queréis poner manga pastelera también podéis extenderla con una espátula, pero es que así es mucho más sencillo y mucho más rápido. Oye, si no encontráis las chocolinas no os preocupéis, con cualquier galleta de chocolate o incluso galleta normal os sirve, pero bueno, esta es la auténtica chocotorta y por supuesto tiene que ser con chocolinas, pero ya os digo que hoy en día la encontráis en cualquier súper que tengan alimentos de otros países. Bueno, pues vais intercalando capas de crema y de galleta. Yo en mi caso he puesto cuatro capas de galleta y tres de crema y ahora voy a taparla con film transparente y la voy a dejar así durante al menos seis horas. Yo la he tenido desde la noche anterior hasta la mañana siguiente. Y bueno, una vez ha pasado ese tiempo vais a ver cómo queda de chula. Voy a volcar mi tarta en mi plato cuadrado y mirad. ¿Veis qué bonito el diseño? Todavía no le he quitado el papel y ya se ve preciosa. Mirad qué chulo el molde. ¿Veis cómo se extiende? En la caña. Bueno, podéis retirar el papel sin ningún miedo porque la tarta está muy fría y ya ha cogido bastante densidad. ¡Tachán! ¿Veis qué diseño más bonito? Bueno, podríamos cubrirlo con crema, pero a mí me da pena porque me gusta que se vea que es una auténtica chocotorta. Lo que sí me gusta es cubrir el lateral y lo dejo bien lisito porque voy a hacerle un efecto goteo o dripping. Limpio bien los bordes del platito y la voy a introducir en el congelador durante 15 minutos para que vuelva a coger bastante frío. Y vamos ahora con la decoración. Para ello os presento mi super cobertura 80-40-20. ¡Guau! Es mi cobertura fetiche. Son 80 gramos de chocolate negro que mezcláis con 40 gramos de nata. Lo metéis en el microondas un minuto y mirad, se funde perfectamente. Y ahora le añadís 20 gramos de mantequilla. Por eso es 80-40-20. Fijaos el brillo que toma. Bueno, lo voy a cambiar de recipiente para que se enfríe un poquito más rápido. Y cuando lo tengáis a unos 35 grados o que veáis que coge un poquito de densidad, ya podéis verterlo en una manga pastelera para hacer el efecto dripping. Tiene que estar espesito, ¿eh? Que si no os va a chorrear mucho. Bueno, y como la tarta está tan fría, pues las gotas se van quedando en el camino. Y ese es el efecto que yo estaba buscando. Si os equivocáis, no os preocupéis, que en cuanto se seque lo podéis retirar con una espátula. Bueno, ahora le voy a añadir un poquito más de mi super cobertura, que además está buenísima, por los laterales. El centro no, porque lo voy a dejar a la vista, como os he dicho. Mirad, y ahora con la otra mitad de la crema, ¿os acordáis que la reservamos? Con una boquilla de estrella abierta, voy a hacer esta decoración. Circulito y tiro, circulito y tiro, circulito y tiro. Esto es un poquito de práctica, ¿eh? Pero mirad qué bonito queda. ¿Veis? Si se mueve un poco, lo movéis y listo. Y también puede pasar que os equivoquéis. Mirad, ¡ay! Me ha salido muy feo. Pues no pasa nada. Cojo una espatulita, lo retiro y continúo. Hago mi circulito y tiro, circulito y tiro, circulito y tiro, así hasta que decoréis toda la tarta. Y es que me gusta muchísimo hacer este patrón, porque queda precioso. ¡Qué vergüenza! Mirad mi cara de concentración. Y es que me relaja muchísimo tirar con mangas de las cosas que más me gustan. Decoraría 200.000 tartas al día si pudiera. Bueno, pues ya la tengo lista. Mirad qué preciosidad, ¿eh? ¿Ves cómo queda el dripeado? Chulísimo, súper brillante. Y con sus galletitas a la vista queda preciosa. Mirad, para degustarla yo os recomiendo siempre que la tengáis de un día para otro. Es decir, la elaboráis hoy y la coméis mañana. Es que las tartas cuando reposan un día se nota muchísimo. El sabor es mucho más intenso. Aunque si la tenéis que hacer en el día no os preocupéis que está buenísima igual. Y bueno, espero que te animes a prepararla. Has visto que es súper sencilla de hacer y preciosa. Y si te ha gustado esta receta porfa suscríbete a mi canal o búscame en YouTube Pelayo Ruiz. Un besito.